¿Qué? ¿Estáis emocionados por el partido en el que vamos a machacar a los vikingos del Instituto Viceroy? ¿A quién le importa el partido? La noche anterior es el fiestón de la victoria. Ya lo sé. Es mi primer baile, chico-chica. Pero qué maduros. Bueno, ¿y cómo hago para ir con alguien tan fantástico como yo? Tranquila, Zuri. Yo te ayudaré. Pescaremos al mejor salmón del colegio. Si necesitas consejos sobre chicos, también cuenta conmigo. No te ofendas, Jessie, pero el historial que tiene Emma me da mucha más confianza. Lo entiendo. Jessie, soy la coordinadora del baile y voy a necesitar ayuda. Tengo mil cosas que hacer, incluyendo buscar una estatua vikinga gigante. ¿Y por qué quieres una estatua vikinga? Porque lo mejor del fiestón de la victoria es lanzarle cosas a la mascota del colegio rival. Por eso. Bueno, yo estoy totalmente libre. A menos que me surja a última hora un trabajo de actriz. O sea que sí que estoy libre. Pues yo quiero ir con Nora Sengler, la chica más guapa del instituto. Ravi, ¿hay alguna chica que te encienda la bobina de Tesla? Tenía pensado invitar a mi compañera del laboratorio de química. A pesar de que vamos con gente diferente. O sea que ella va con gente diferente. Oye, oye, ¿por qué no le dices que crees que tenéis mucha química? ¿Lo ves? Por esto nadie quiere tus consejos para ligar.